Tuy fue, es y será grande. Y no sólo durante la semana de sus fiestas en honor a Santelmo. Tuy es la pequeña gran ciudad que besa al río Miño para hermanarse con la localidad portuguesa de Valencia, formando así una pintoresca eurociudad. Fue capital del Reino de Galicia, importante punto del Camino de Santiago, ciudad monumental donde las haya. Tuy, además de turística, es y será una de las ciudades más solicitadas para quienes quieran disfrutar de la vida o de sus fiestas. Las fiestas de Santelmo se cierran con su día grande, y vaya si es grande. Comienzan a primera hora con una feria quina, para continuar con procesiones, pasacalles, conciertos, pero mejor que nos lo cuente quien más sabe de ellas, el alcalde de Tuy. ¿De dónde viene la tradición de homenajear a Santelmo? Santelmo tiene una historia peculiar. Santelmo nació en Fromista, una villa que está hermanada con Tuy, en Palencia, a Dominico. Vino a Tuy, iba de peregrino hacia Santiago, y se puso malo, cogió fiebre. De hecho, hay un sitio que se llama Ponte das Febres, que es en castellano puente de la fiebre. Tuvo que volverse a Tuy y murió aquí, en nuestra ciudad. Entonces, ahí se extendió la devoción a Santelmo, ese patrono de los navegantes, y sobre todo, que se ha cantado hoy por la mañana, que es el himno a Santelmo, es un villancico a Santelmo, pues que todos somos navegantes en esta vida, y sobre todo, de hecho, la presencia también de gente de la Marina, de la Armada, que es sobre todo la devoción a alguien tan importante para nosotros, los tudenses. Cronológicamente hablando, el día comienza muy temprano, y acaba al llegar la noche con un broche final de fuegos artificiales. Las fechas de Santelmo conjugan de manera excepcional lo que son actos religiosos y actos cívicos. Hoy la procesión de la reliquis, una procesión muy solemne, la misa, la misa de Santelmo, con la coral de la Santa Iglesia Catedral, es algo que las personas que no lo hayan visto, yo los animo a que vengan a verlo. Luego por la tarde hay la entrada de la banda de la Vrilat, la banda de guerra de la Vrilat, luego un concierto de la Escuela Naval Militar de Marín, y luego por la noche ya la procesión, que viene, aparte de una procesión no a luz, es una procesión especial, porque viene todo el partido judicial. El partido judicial de Tuibir en corporaciones de Moss, de Salceda, de Poriño, de Tomiño, de Rosal, de la Guardia, de Olla, o sea, hay un rosario, tanto de imágenes como de autoridades civiles y militares, en este caso, que se pueden ver desde la Escuela Naval, generales, almirantes, o sea, fiestas de Santelmo son unas fiestas muy importantes, de hecho son fiestas declaradas de interés turístico gallego. Sus procesiones, sus imágenes, que este año además han incluido santos de Valencia, Dominio y de Huelva, copan la atención de turistas y devotos. No se puede entender Galicia y las Rías Baixas sin el protagonismo de Tui, de su catedral, de su arquitectura, de su historia. Así que quien no la conozca tendrá que disfrutarla combinando modernidad con tradición, tranquilidad con fiestas, ¿o todo junto? Tui es una ciudad que siempre, siempre sorprende, evidentemente. Tui somos la puerta del camino portugués a Santiago. Afortunadamente miles de peregrinos, incluso en años no santos como es en este año, pues nos siguen pasando por nuestra ciudad. Fuimos capital del antiguo reino de Galicia. De hecho, todos los años se celebra la ofrenda en Lugo y Tui participa, sobre todo por la importancia que es una ciudad bimilenaria, es una ciudad con muchísima historia. De hecho, la diócesis, diócesis de Tui, Vigo, tenemos parque natural del monte Aloya, el río Miño, o sea, es una ciudad importante de Galicia. De hecho, dentro del patrón de turismo Rías Baixas, es una de las ciudades más importantes que hay en Galicia y, cómo no, en España. Tui es una ciudad que siempre está viva, es una ciudad atractiva. De hecho, ahora nosotros lo que queremos es llegar a 20.000 habitantes con calidad de vida. Para dar calidad de vida tenemos que dotarla de servicios. Estamos a 20 minutos de Vigo, que es una de las ciudades más importantes de Galicia. Estamos bien conectados con los aeropuertos, con el de Vigo, con el de Oporto, que estamos aquí en la frontera y es un punto fuerte que tenemos que potenciar. No cabe duda, no queremos buscar gente que venga a vivir a nuestra ciudad. La Universidad de Vigo está a 10 minutos. El Hospital del Meisueiro. Queremos gente y darle calidad de vida. Para darle calidad de vida tenemos que dotarlo de servicios y estamos en el camino. Entonces, es una ciudad para verla, para verla en verano, en invierno, porque siempre sorprende, porque la piedra cambia con el tiempo y, sobre todo, es una ciudad también para vivir. Es una ciudad tranquila, es una ciudad histórica y, aparte, conjuga de manera excepcional lo que es lo antiguo, el pozo de lo que pasa muy despacio, con la modernidad. Entonces, ahí estamos. Yo animo a que la gente venga a vivir a Tui y los que no, que vengan a disfrutar de Tui y se viesen fiestas mejor. Tui, una ciudad más que grande. Una ciudad monumental en todos los sentidos y salta a la vista. Una nota más de la variedad que caracteriza a la provincia de Pontevedra.